Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocar como te quiero es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero amarte un beso Y regalarte con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para volver tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero amarte un beso Yo solo quiero darte un beso Llévate con tu amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Llévate con tu amor el alma Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Chau amor el alma Chau amor el alma Chau amor el alma Gracias por ver el video.